Tlaquepaque, Jalisco En el video de hoy mis primos nos llevaron a conocer Tlaquepaque En total fuimos como 17 personas Empezamos nuestro recorrido de Tlaquepaque Tomando unas fotos con este gordo en bicicleta Y aquí ni modo, le tocó lo más trabajoso a Armando Bajar a todo el chiquillal Después de unas cuantas fotos empezamos a caminar A ver que comprábamos y que tragábamos Estamos caminando alrededor de los puestecitos Vamos a ver que compramos ¿Qué vas a comprar tú? Salchichas Vamos a comprar unas salchichas ¿Tú, Valerie? ¿Quieres esto? Cuando vayan a Tlaquepaque Asegúrense de ir con el estómago vacío Y vayan con un chingo de hambre Porque van a querer comer de todo Pasando por el elotero Se me antojó uno Y compré un esquite A mi esquite Nomás le pongo mayonesa, queso y limón Y estoy seguro que Jadito va a comprar uno de estos Como pueden ver aquí tienen variedades de chile Tienen desde el chile que no pica Hasta el chile que te pica cuando te sale por el fundillo Después nos fuimos a probar unos cacahuatitos Y unos garbancitos Garbanzos ¿Me podía poner limón y chile? ¿Se lo preparan? No, para ir ¿O parte? Ajá Y por supuesto que no podrían faltar las papitas con limón y chile ¿Limón o no? No, no limón ¿Tú pasamos? ¿Qué? ¿Con chile me gustan? comer papitas y churros con el amor de tu vida no tiene precio gran detallazo de mi primo les compró a todos los chiquillos juguetes los meditados toma no es piñata de aquí con este concierto se acaba el vídeo ojalá y les haya gustado el vídeo de hoy de Tlaquepaque no se olviden de suscribirse a mi canal hasta la próxima y 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